Y seguimos con la educación, en este caso nos acompaña el Coordinador Provincial de Educación para Jóvenes y Adultos, el profesor Julio Alarcón. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Jorge, hola buenos días a toda la audiencia. ¿Cuál es el programa donde están haciendo fuerza ustedes para integrar a los jóvenes para que termine la primaria, la secundaria? ¿Qué nos puede decir? En la provincia de Jujuy, más precisamente en el sistema educativo provincial, quienes tenemos la responsabilidad de garantizar la terminalidad educativa primaria y secundaria, además de la alfabetización a todas las personas mayores de 18 años, es la modalidad de educación para jóvenes y adultos de la cual recargan. En ese sentido, Nación ha previsto modificaciones respecto de los titulares de planes sociales. Precisamente en el caso del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene en la provincia de Jujuy alrededor de 650 personas que son titulares de planes sociales que se llama Hacemos Futuro, que es el viejo programa Argentina Trabaja. Y en ese aspecto es nuestra responsabilidad como provincia garantizar que estos planes sociales puedan incorporarse a las diferentes ofertas educativas que tiene la provincia para que puedan terminar la primaria, la secundaria o la otra obligación que tienen, que es una oferta formativa, es decir, de capacitación laboral. Es la exigencia que ahora pone Nación para que puedan tener continuidad en el beneficio de estos planes sociales. Así que estamos trabajando intensamente en lo que es la territorialidad de la provincia para poder llegar a cada uno de estos titulares y poder incorporarlos a las ofertas educativas, como te decía, para que puedan culminar con la primaria en muchos casos o la mayoría no tiene el secundario completo. Así que a manera de contraprestación la Nación exige que formen parte de estas propuestas educativas. Ustedes ya tienen un desafío inmediato que es llegar a cuántas personas, a la totalidad? Bueno, nosotros ya venimos desde hace un mes, desde que tuvimos el pedido de Nación, venimos haciendo un trabajo en terreno, ubicando a todos los titulares en todas las localidades, en las regiones educativas que tiene el sistema. Y estamos trabajando fundamentalmente en forma coordinada con los municipios para que podamos llegar a la mayor cantidad de beneficiarios. Sobre eso hay que decir que no hay un plazo determinado al cual tienen que acogerse los titulares. Sí se estima que hasta agosto ellos tienen que hacer la actualización en el ANSES, para que puedan declarar que ya forman parte de una oferta educativa. Ellos tienen que firmar un formulario que se llama FOTE, el cual tienen que bajar de la página del ANSES, tienen que presentarse a una escuela nocturna primaria, o a un centro educativo de terminalidad primaria, si desean terminar la primaria, o pueden presentarse a las escuelas que son sedes del plan FINES, para que el director firme ese formulario, o a cualquier otra oferta, como puede ser el bachillerato a distancia, puede ser alguna escuela secundaria nocturna, y de esa manera presentar el formulario firmado por una autoridad educativa al ANSES, para que pueda tener continuidad ese beneficio. En caso contrario, va a tener dificultades para el cobro de esa asignación que tienen por el plan social. Es una manera de trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Nación, para que garanticemos la inclusión de todos estos ciudadanos, que si bien son beneficiarios o titulares de planes sociales, también puedan tener una ciudadanía plena a partir de su terminalidad educativa. ¿Esto les ha permitido detectar cooperativas, por ejemplo? Así es, muchos de los ciudadanos que son titulares de estos planes sociales no estaban en los registros oficiales, y con este trabajo en terreno nos ha permitido identificar otras personas que cobran este beneficio, pero que no han sido notificados. Así que esa es nuestra tarea hoy, y agradecerles por este espacio, porque nos permite llegar a todas estas personas en todo el territorio de la provincia, que deben entrar a la página del ANSES, bajar este formulario, y dirigirse a las diferentes ofertas educativas que tiene el Ministerio de Educación, y allí interiorizarse sobre los requisitos, los pasos que deben seguir, para que puedan presentar este formulario en el ANSES, y de esa manera poder tener continuidad. Ustedes están registrando más o menos 600 personas, hasta ahora, ¿cuántos han cumplido con este requisito? Nosotros hemos registrado ya entre 640 personas, de las cuales 450 ya están incorporados. Es decir, nosotros como Ministerio de Educación nos vemos beneficiados porque estamos incorporando más estudiantes al sistema educativo, pero a la vez estamos cumpliendo nuestro ideario que tiene que ver con la reparación de derechos. Nosotros trabajamos bajo ese paradigma que tiene que ver con restituir derechos a personas en situación de vulnerabilidad o a los que se les vulneraron los derechos en cierto momento. Así que, y de todas maneras, también estamos contribuyendo a que ellos puedan seguir siendo beneficiarios con esta asignación de los planes sociales Hacemos Futuro, vuelvo a insistir, es sólo para los planes sociales que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no de aquellos que son del Ministerio de Trabajo, que ya estamos trabajando justamente con el Ministerio de Trabajo de la provincia para también incorporar a estos beneficiarios. Hay que recordar, profesor, que por ejemplo para la gente de Alto Comedero, que a lo mejor no tiene el acceso a internet, hay una delegación de ANSES que trabaja muy bien en la zona de bajo éxodo. Allí la atención es ágil y no son muchas las personas que están formando fila para ser atendidos. Así es, a todas las delegaciones de ANSES de la provincia tienen que dirigirse y también a las delegaciones ministeriales en cada región educativa, en La Quiaca, en Abrapampa, en Humahuaca, en Perico, en Trampero y en Libertador, y por supuesto acá en las ERAS 884, de función de la modalidad de educación para jóvenes y adultos, para que puedan recabar toda la información y ver cuáles son los pasos que tienen que seguir para poder cumplimentar con esta normativa y además incorporarse inmediatamente a las ofertas educativas que se permitan. Recordemos, hay ofertas educativas que se pueden incluir, por ejemplo, en el Plan Fines, que va a comenzar en agosto, una nueva cohorte, entendiendo que pueden empezar a cursar y a terminar el secundario ahora en agosto y van a culminar en diciembre del 2019. Allí tienen la posibilidad de incorporarse sin ningún problema. Por otro lado, hay ofertas educativas que ya han comenzado con el ciclo lectivo en las que no se van a poder incorporar, por eso es necesario que recaben toda la información y poder de esta manera darle la posibilidad de que puedan terminar sus estudios primarios o secundarios. Bueno, profesor, muy clarito todo, ojalá que cuando estén en los sitios, ¿dónde les toca viajar ahora? Hoy estamos en Calilegua, vamos a visitar cuatro comunidades donde nos van a recibir las cooperativas para justamente recabar esta información y nosotros decirles personalmente cuáles son las ofertas educativas en las que se pueden incorporar de acuerdo a la situación educativa, porque hay personas que son deudores de materias nada más, que van para una línea del Plan Fines, o hay personas que no han iniciado o han cursado un primer año nada más de secundario y que deben ir a otra línea del Plan Fines. Así que todo esto es posible estar en terreno gracias a un gran equipo de trabajo que tiene la modalidad dentro del Ministerio de Educación, así que ese es el compromiso que tenemos desde la modalidad y desde el Ministerio, poder estar presentes en cada uno de los lugares de la provincia. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes. La palabra del profesor Julio Alarcón, Coordinador de Educación para Jóvenes y Adultos.